¿Vale? Sí. Venga pues. Bueno, pues nada, muy buenas a todos. Soy Sergio Otero y soy uno de los técnicos de 3M España. Lo que os voy a contar hoy es un poquito el tema de los procesos de pulido con los que contamos en nuestros cursos. Nosotros tenemos actualmente tres procesos y estos tres procesos básicamente partimos de una máquina rotativa con un código de colores que es el que todo el mundo conoce con el tapón verde y tapón amarillo. En su día sacamos hace poco, sacamos un pulido de un solo paso también con esta máquina rotativa pero actualmente hemos sacado como hace un mes aproximadamente un sistema rotor vital. Este sistema rotor vital es el que nos vamos a poder hacer todo este tipo de trabajos que hacíamos con el código de colores pero cambiando la máquina. En este caso con una máquina rotor vital. Entonces normalmente cuando vamos a pulir siempre vamos a encontrar tres tipos de defectos distintos que pueden ser una mota, un descolgón o una piel de naranja. Entonces con todos ellos vamos a poder hacerlo con nuestros procesos, con el código de colores o con el pulido roto orbital pero siempre respetando lo que es el proceso, es decir, respetando siempre los pulimentos. ¿Por qué? Porque los pulimentos están diseñados cada uno para trabajar dentro de su proceso y con su tipo de movimiento. ¿Vale? Me refiero al tipo de movimiento cuando hablo de rotativo o rotor vital. ¿Vale? No tienen el mismo tipo de mineral, no tienen la misma composición, el mismo líquido. ¿Vale? Es decir, unos pueden ser más aceitosos, otros más secos, con lo cual siempre es importante que los pulimentos vayan siempre con ese mismo proceso. Bien, entonces, dentro de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando estemos trabajando para poder quitar una mota podemos cortarla con un diamante, ¿vale? Si está bien seca para no arrancarla y podemos también usar un taco para poder eliminarla dependiendo del tipo de tamaño. Ya sabéis que hay muchos tipos de tamaños, como pueden ser más grandes, más pequeñas. Con lo cual dependiendo de si está más fresco o más seco vamos a poder hacer un proceso u otro. Bien, ¿los descolgones? ¿Los descolgones cómo vamos a trabajarlos? Vamos a trabajarlos con un taco, con una lima, incluso hay mucha gente que puede aplicar masillas o puti para poder quitarlos. Es decir, eso va un poco en función de la pericia del pintor o de la persona que en este caso estemos trabajando. Entonces, siempre vamos a empezar desde un 1500. Vamos a intentar o evitar todo lo máximo posible bajar de un 1500 porque los arañezos que yo voy a generar con un 1500 cuando estoy trabajando con un taco son mayores. Es decir, la presión que yo ejerzo con ese taco es mucho mayor que cuando estoy trabajando con una máquina. Entonces, es importante que ese 1500, esos arañezos que yo voy a generar, no son tan profundos igual que con la máquina. Con lo cual van a ser todavía más. Entonces, eso es importante a la hora de empezar a trabajar con un 1200 o con un 1000. Tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la parte del proceso de lijado, un proceso que es fundamental a la hora de preparar la superficie antes de pulir, lo que debemos ser conscientes es de que después tenemos que afinar con un 1500 a máquina para poder eliminar todos esos arañazos y que luego no se note las pasadas del taco. Es importante también luego seguir afinando con un 3000 y luego con un 6000. Con lo cual, debo de hacer un escalado para poder trabajar y para poder pulir en condiciones. Entonces, evitaremos siempre bajar más de 1500. Una vez que ya estemos en esa parte del 1500 y hayamos afinado todo, no va a haber ningún problema a la hora de empezar a pulir. Pero es muy importante que ese descolgón, en todo momento, sepamos que hemos quitado todo ese descolgón y que no nos queda ningún relieve para que quede la superficie lo máximo lisa posible. Una vez que ya pasamos a la parte del Trizac 3000, una vez que ya hemos quitado ese defecto, pasaríamos a afinar. Entonces, ¿cómo debemos afinar? Nuestra tecnología de Trizac es una tecnología que es fundamental a la hora de estar trabajando con un proceso de lijado en la parte del pulido. Es una tecnología a la cual el tipo de mineral está puesto en una pasta, es decir, en una resina a la hora de fabricarlo. Entonces, se pone la partícula de mineral y se pone lo que es la resina, se hace toda una pasta y después esa pasta lo que ocurre es que se deposita en una superficie, es decir, en un soporte y luego lo que conseguimos hacer con ello es la microreplicación de lo que hablamos en la parte del tour y de lo que hablamos en muchas de nuestras tecnologías. Es una microreplicación que en este caso tiene forma de pirámide. Entonces, esa pirámide siempre va a estar trabajando de tal manera que cuando yo empiece a cortar lo que voy a encontrar es una siguiente base, es decir, esa base de la pirámide se va a ir cortando y se va quitando esas capas. Cuando vaya apareciendo el mineral lo que va a ocurrir es que ese mineral va a ser nuevo con lo cual lo voy a tener fresco y disponible y no voy a recalentar la superficie como ocurría con los abrasivos. Con los abrasivos al final teníamos picos primarios, picos secundarios que calentaban. Entonces, aquí siempre vamos a tener esa misma base. Con lo cual, ¿qué es lo que nos va a proporcionar todo esto? Lo que nos va a hacer es que la superficie quede completamente homogénea y que consigamos quitar todo el arañazo de 1500. Entonces, en el momento que ya quitamos ese arañazo, ya tenemos esa superficie preparada para el siguiente paso. Entonces, y muy importante, ¿cómo debo de trabajar esa tecnología Trizac? Nunca debo de trabajar esa tecnología Trizac en seco, ni en húmedo, o diferencias entre húmedo y mojado. Cuando yo simplemente humedezco, lo que debo de hacer es con un pulverizador. Si yo lo mojo, muchos de esos discos están metidos en un cubo en el taller, cosa que nunca debo de tener ese disco ahí metido. Sino que lo que debo de hacer es, con un pulverizador, pulverizar y simplemente lijar. Entonces, debe de llevar la suficientemente agua como para poder trabajar, pero no un exceso. Debo de evitar también el trabajar con la mano, sino que debo de trabajar siempre con máquina, ya que la máquina me va a proporcionar un lijado completamente homogéneo. Una vez que yo ya tenga hecha esa superficie, ¿cuál es? Entonces, porque hay muchas veces que nos preguntan esto, y es ¿cuál es el fin del Trizac? ¿Vale? Y tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Cuando yo vea que ese Trizac no saca un barrito blanco cuando está lijando. En el momento que este Trizac deja de sacar ese barrito, quieren decir dos cosas. O que tengo un exceso de agua, o que el disco está completamente gastado. Entonces, debo de quitar y poner otro. Si yo me encuentro, por ejemplo, un barniz que sea un barniz cerámico, un barniz duro, porque sus propiedades son duras, evidentemente la tecnología Trizac, al ser un mineral tan fino, me va a costar cortar. No significa que esté gastado, con lo cual debo de identificar muy bien si está gastado, o es que el barniz que yo tengo es demasiado duro, o he esperado demasiado tiempo para empezar a pulirlo. Entonces, siempre tenemos que distinguir esas dos partes. Más cosas de la tecnología Trizac. Debo de trabajarla siempre en un patrón. Es decir, debo de trabajar siempre con una forma. En este caso, si yo tengo un rectángulo de 20x20, tengo que ir de norte a sur y de este a oeste. Entonces, siempre debo de trabajar en un mismo patrón. ¿Para qué? Para que yo sepa en todo momento qué es la zona que yo estoy trabajando. Es decir, que yo no me pueda perder. Con lo cual, eso me va a ayudar a que toda la superficie quede completamente homogénea. Una vez que yo haya pasado el 3000, directamente pasaría el 6000. Es decir, lo que conseguimos con el 6000 y la importancia de pasar el 6000 es que voy a estar la mitad de tiempo puliendo. Es decir, voy a dejar la superficie completamente preparada para invertir el menor tiempo posible en la parte del pulido que con una máquina rotativa es con la que nosotros vamos a calentar. Entonces, vamos a estar insistiendo. Con lo cual, no interesa recalentar un barniz en la parte del pulido. Una vez que ya tenemos pasado el Trizac 6000, lo que pasaríamos sería la parte, en este caso, de pulido. Bueno, empezaríamos en este caso, te voy a explicar la parte del pulido rotativo con el código de colores. El código de colores trabajaríamos con un tapón verde, con una boina verde. Es un mineral que es de corte. Es decir, este tapón lo primero que vamos a hacer va a ser levantar todo ese tipo de arañazo. Vamos a comprobar, una vez que hayamos pulido, vamos a comprobar muy bien con un spray, que en este caso lo tengo aquí detrás, que es este spray. Esto es un spray que lo que nos va a ayudar es que muchas veces, cuando terminamos de pulir, sacamos el coche al sol. Y entonces, después de sacar el coche al sol, que es lo que ocurre, que a las dos horas, o a la hora, o cuando ha estado mucho roto el sol, se evapora y salen otra vez los círculos que hemos estado lijando. Con lo cual, lo que debemos hacer es aplicar este spray para retirar todos los aceites y ceras que puedan tener los pulimentos y ver con nuestros propios ojos lo que queda de barniz. Entonces, cuando nosotros aplicamos este producto, que es una espuma activa, y lo que lleva es amoníaco, alcohol, jabón, todo disuelto en agua y puesto en una espuma para que cuando lo apliquemos en vertical no descuelgue. Entonces, podamos limpiar toda esa superficie y ver en el propio momento que eso que estamos trabajando y que estamos puliendo va a salir bien y va a quedar bien. En el momento que nosotros ya tenemos pulido, tenemos pasado el spray, lo que vamos a hacer es la parte de abrillantado. Y esta parte de abrillantado, lo que simplemente vamos a trabajar es con nuestro tapón amarillo, con nuestra boina amarilla y vamos a pulir la superficie. Es decir, es un sistema de dos pasos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en colores oscuros, como puede ser el caso de este capó, es que son colores negros lisos y son complicados de pulir. Entonces, la gente, ¿qué ocurre? Que salen hologramas. Y genera hologramas. Entonces, el holograma se puede generar perfectamente por un exceso de producto. Se puede generar por recalentar la pieza. Se puede generar porque el barniz esté todavía fresco. Y yo le estoy removiendo todas esas capas inferiores que tienen. Entonces, todo eso genera hologramas. El que incluso la boina pueda estar descentrada. Nosotros tenemos un sistema en el cual nuestras boinas, en este caso, son boinas que llevan un agujero en medio. Son boinas de doble cara y llevan un centrador. Con lo cual, este centrador lo que te hace es que va la boina completamente orientada y recta con respecto al movimiento que tiene la pulidora. Entonces, me va a facilitar el que yo pueda, en este caso, eliminar ese tipo de hologramas que yo pueda generar porque la boina esté descentrada. Entonces, una vez que yo ya tengo bien orientado todo eso, pasaría... Entonces, si tenemos con los hologramas, que me he liado. Si pasas en hologramas, tenemos un pulimento, en este caso, para poder eliminar ese tipo de hologramas. También es un tapón azul con una boina azul. Y lo que haríamos sería retirar todos esos hologramas que hemos generado nosotros. Porque los hologramas, hay que recordar que los generamos nosotros. No aparecen solos, sino que es por nuestra forma, por la manera de aplicar el producto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que es un proceso, al final, que la gente demandaba más rapidez y quería más soltura a la hora de estar trabajando. Bueno, entonces, 3M, en este caso, se pone manos a la obra y lo que hace es diseñar un pulimento que sea en un solo paso. ¿Vale? Un solo paso con una sola boina. Entonces, la parte del lijado la seguimos manteniendo igual, pero con la salvedad de que, en vez de saltar de 3.000 a 6.000, lo que hacemos es saltar de 3.000 a 8.000. Vamos a trabajar siempre con barnices frescos, es decir, con el código de colores solamente vamos a poder trabajar en barnices que ya estén curados. Sin embargo, con este proceso nuevo nos permitía entrar en barnices que fueran frescos. Y siempre y cuando, respetando lo que te dice el fabricante de cuándo tengo que empezar a pulir, lo que empezaría a hacer es ese salto. Es decir, eliminaría la mota como hemos hecho antes, con un 1.500, afinaría con un 3.000 y pasaría a 8.000. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo ese salto de 8.000, la superficie la dejo lo suficientemente preparada como para, con un pulimento que no sea tan agresivo como el tapón verde, me consiga eliminar ese defecto. ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos es seguir manteniendo el proceso. En vez de 3.000, en vez de 6.000 pasaríamos a 8.000 y después pasaríamos a un tapón solamente, que es un tapón morado, ¿vale? Que es este que tengo aquí, con una boina morada, ¿vale? Una boina morada, la cual también es de doble cara, ¿vale? Las tengo aquí guardadas, luego si no te las enseño. Entonces, es lo mismo que esta boina, con doble cara. Y lo que hacemos con ello es, en un solo paso, pulir y abrillantar. No necesitamos de nada más, siempre y cuando el barniz sea fresco. Entonces, una vez llegados a este punto, ¿qué es lo que ocurre? Que el mercado sigue evolucionando y el mercado sigue atendiendo una serie de demandas, las cuales, pues en este caso, nosotros nos encontramos limitados por estos dos procesos que os acabo de contar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sale el proceso rotoorbital, ¿vale? Es decir, aquí ya cambiamos de máquina. Cambiamos a unas máquinas que en este caso son de dos órbitas, órbita 15 y órbita 21. Las dos, cada una de ellas, entonces el movimiento cambia. Entonces, ¿qué diferencia principal encuentro? Es decir, ahí tengo solamente un movimiento rotativo, donde el propio eje gira sobre su propio, o sea, sobre la boina gira sobre el eje que tiene la máquina. Sin embargo, aquí ya tengo un movimiento como tengo una lijadora, ¿vale? Es decir, no solamente el movimiento girando en sentido como si estuviésemos girando la radial, sino tengo ese desplazamiento de la órbita, órbita 15 o órbita 21. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder trabajar con este sistema, yo no puedo trabajar con los pulimentos que estoy trabajando en el código de colores o en el un solo paso. Sino que tengo que trabajar con una serie de pulimentos específicos para este tipo de movimiento. ¿Por qué este tipo de movimiento? Lo primero que vamos a evitar son los problemas de los hologramas, ¿vale? Es decir, este movimiento no va a generar ningún tipo de holograma, con lo cual tenemos la seguridad y la certeza de que el paso último, es decir, cuando tuvimos un problema de hologramas, lo podemos eliminar sin ningún problema, ¿vale? Porque no lo va a generar. Es un proceso, es decir, en estas máquinas hay que decir también que el corte que tienen es inferior, ¿vale? Con lo cual el diseño de los pulimentos y el diseño de las boinas tiene que ser un pelín más agresivo, ¿vale? Entonces, una vez llegados a este punto, lo que ocurre es que aquí lo que tenemos son dos boinas, ¿vale? Con dos pulimentos. En este caso tenemos una boina de corte de lana con un soporte, que es un soporte duro, ¿vale? Para poder cortar sin ningún tipo de problema y tenemos el pulimento de paso uno, ¿vale? No es por un mensaje que me ha llegado. Ah, vale, vale. Entonces, tenemos... Espera, espera. Vale, vale, vale.